Pero tenemos una nota muy interesante por una pelea que venimos dando y que seguiremos dando pase lo que pase, cueste lo que cueste, por la apertura del canal Magdalena. Y ya tenemos con nosotros a uno de los compañeros, de los profesionales, es ingeniero y exfuncionario, que le puso el cuerpo desde hace mucho tiempo para la apertura del canal Magdalena, que no es un capricho de una persona, sino un sentimiento de mucha gente y una necesidad para el país. Horacio Tetamanti, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo te va? Gracias por invitarme y compartir la audiencia contigo. Bueno, me gustaría, yo ya algo sé, he leído, te he leído a vos y algunos otros informes, pero ¿qué pasó con el canal Magdalena? Que se firmó con pombos y platillos allá en Ensenada, Fernández, y después parecía que ya estaba todo para armarse. Se armó un pliego licitatorio, pero finalmente no se presentó nadie. ¿Cómo es esto? No, yo creo que fue la crónica de una muerte anunciada. Estaba claro que no, digamos, el desarrollo de la letra chica de esa licitación fue, digamos, definida con un objetivo de que sea de cumplimiento imposible. Es decir, tenía condiciones que ya el solo hecho de leerlas daba por sentado de que el destino de que la resierta era inexorable. Y bueno, nosotros ya lo habíamos advertido, inclusive hace un bastante tiempo atrás. Incluso también Charlinelli ya lo había expresado. Pero, digamos, las dudas se le prendían de esos pliegos que, más que nada, parecían decir que era como una especie de fuego artificial los anuncios, pero que en el fondo, como un esfuerzo científico, confirmaba que la decisión del gobierno era no hacerle Magdalena. Ahora, si no pudo, no quiso, no supo, bueno, ya que era un poco la interpretación de las personas, yo creo que es fundamentalmente cuando lo dejaron. Es así, ¿no? Contemos nuevamente, digo, no lo dejaron, tenemos que empezar a utilizar frases que son más de ellos, digo, no de los funcionarios, sino de quienes toman las decisiones, no lo dejaron. O, como dijo el otro día, el candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, tuvo que devaluar porque se lo exigió el Fondo Monetario. Es de una dependencia muy grande. Pero en este caso, ¿salía muy costoso el abrir el canal Magdalena? ¿Traía pérdidas para el país, un país que se la pasa buscando dólares en Qatar, en cualquier lado? No, acá hay un fraude de confundir. El canal Magdalena es un instrumento que procura un objetivo, digamos, es un medio. Acá lo que la pelea de fondo, las cuestiones importantes que definen el futuro, no solamente de la Argentina, sino de la cuenca del Plata, es quien tiene el control, digamos, estratégico de los 14 metros de calado, es decir, el puerto del río de la Plaza que disponga de 14 metros de calado, porque es el que requieren los nuevos buques que se nombraron a consecuencia del aumento de los canales de Panamá, es el que va a controlar, digamos, la totalidad del sistema logístico. Si el control estratégico del sistema logístico central de toda la cuenca del Plata, que es casi la cantidad del interior sur, gran parte de los recursos salen por ahí y los recursos futuros, ellos saben que los recursos futuros son también tan importantes como los presentes y que necesitan controlarlo. La única forma de controlar y dominar la cadena de suministro de los recursos estratégicos es para ver el dominio de la logística, ¿no es cierto?, si eso se dijo como el tiempo. Entonces, acá el tema es que ya Montevideo tiene habilitados los 14 metros, ya están iniciando las obras, inclusive la Argentina ha presentado unas protestas que fueron totalmente soldalladas, y a pesar de todo, y violando el Tratado de Río de la República, Uruguay, ya empezó, no es Uruguay, todavía ni los uruguayos tampoco son tan víctimas como nosotros, sino los grandes monopolios que tienen el dominio por 80 años del puerto de Montevideo ya han iniciado los 14 metros. Si la Argentina no presenta una alternativa de poder sostener desde su propio puerto 14 metros, por un problema técnico, por un problema infraestructural, está condenado a ser un satélite del puerto central, que ya no va a ser un puerto argentino, sino va a ser el puerto de Montevideo. Y ese es el objetivo, fundamentalmente, de las empresas, en general casi todas tienen un mismo accionista, que es BlackRock, como la Maxi, como todos los monopolios portuarios, que realmente sea Montevideo el que controle la totalidad de la logística del Atlántico Sur y del Río de la Plata, y no sea la Argentina. Entonces, nosotros estábamos planteando que la Argentina de vivo debe, digamos, no serer, no resignarse a ser un país mediterráneo, porque de hecho vamos a comportarnos como un país mediterráneo, con una enorme cantidad de costos, que no solamente significa prácticamente exportar a donde se puede exportar o donde nos deje exportar el monopolio de transporte, sino también dónde comprar y a qué precio comprar y a qué precio vender. O sea que la cantidad, el daño sobre la economía argentina, a mi criterio, por los cálculos que he hecho, está arriba de 4 o 5 puntos del Producto Bruto e Interno. Entonces, la pregunta es, si realmente la Argentina, como todos los países del mundo, como hizo Brasil, como hicieron Estados Unidos, que estuvo adaptándose hasta nuevos buques, digamos, modernizando su estructura del transporte, si Argentina no hace nada, como he dicho, no ha hecho nada, va a quedar subordinada. Entonces, la respuesta es si es positiva, que debería ser positiva, es inconcebible que este gobierno hace continuada la política de Macri, de allanarse a que la Argentina alimenta a Montevideo, es a través de una estructura portuaria que obliga, por ser más barata, sea a través del canal Magdalena y sea a través de la potenciación del puerto de la Ensenada de Barragán. Bueno, esa es un poco la cuestión. O sea, que no se trata de Magdalena sí o Magdalena no. Es decir, cuando dice no, es una obra innecesaria, una obra que no se debe hacer, porque cuando realmente está demostrado que no es un costo el canal Magdalena, sino la ausencia del Magdalena, le significa al país una pérdida de más de 4 o 5 mil millones de dólares por año, ¿no? Hay una cosa que vos venís diciendo desde el principio de este debate, bueno, desde el principio. Vamos a poner un principio en aquel día que se hizo el decreto 949 del 2020, en el año 2020, que es que estas cosas se planifican en otro lugar y no en la Argentina. Que hasta los decretos, decías vos, o sí, decretos o decisiones, vienen escritas, hasta mal escritas, porque son una traducción de algo que se decide en otro lado. Y esto me parece que es importante subrayar. Cuando se decide qué es Montevideo, no lo deciden ni los uruguayos, ni los argentinos, ni los bolivianos, ni los paraguayos, ni los brasileños que utilizan el río de la plata, porque es ese núcleo central, esto hay que repetirlo siempre, sino que está pensado desde las grandes empresas, como vos decías, BlackRock, la logística, que dicen, lo que a nosotros nos conviene es esto, y le imponen a los gobiernos de los países, sea la calle Pou, sea Alberto Fernández, sea quien fuere, le imponen estas condiciones. Ahora, el debate tiene que seguir, pase lo que pase, porque en algún momento a alguno le va a caer el cospel de decir, bueno muchachos, basta de perder plata, o de hacerle ganar plata, o que las decisiones las tomen las grandes empresas transnacionales. Ya, yo creo que si hay un lugar donde con tanta nitidez, y tan fácil y más fácil de explicar lo que vos estás diciendo, porque es lógico que estas grandes multinacionales procuren el lucro y la renta, la renta de sus accionistas, que cobran un bono o cobran renta de sus acciones, con la rentabilidad que tengan, o de su gerente, cobran un bono de acuerdo a los números y a los balances que puedan presentar los accionistas. O sea que es lógico y es legítimo que estas empresas quieran maximizar su renta. Lo que es asimétrico es que debería del lado argentino, del lado de los países, que están del otro lado, de estos intereses que defienden otros intereses, al menos tan legítimos como estos, que es el derecho al trabajo, el derecho al progreso, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a las vacaciones, el derecho a trabajar en convenios colectivos de trabajo que establecen con calidad en los barcos laborales, etcétera, 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 etcétera. O sea, para encontrar un punto de encuentro donde realmente los intereses nacionales estén debidamente representados. El tema es que ha sido tan grande la coaptación, el sometimiento y la ausencia de funcionarios ideales a los intereses nacionales, que prácticamente estos personajes están sentados en los dos lados del mismo escritorio. O sea, inclusive a la lista de presidentes, yo te podría poner a Mujica, que entregó el puerto también de Montevideo y las Pasteras, y la única diferencia es que tiene una energía brutal, Mujica y lo ha dicho, esto no lo puedo decir en sus actos, es decir, pero lo parece muy claro de que la planificación estratégica en la energía, en la logística y en los grandes temas que definen la posibilidad de que estos territorios, en vez de ser simplemente proveedores de batería prima, puedan convertirse en territorios de progreso para los criollos, digamos, se hacen fuera del país. Y el caso más emblemático es el de B-49, que fue alumbrado el día de la muerte de Maradona, publicado el día de este periodo, que cuando uno lo lee, por sumar castellano, por el uso de la palabra que se llama castellana, como la palabra hidrovía, la confusión geográfica de los sujetos geográficos, con el río de la planta, con el Paraná, confunden el tratado de hidrovía con ríos que nunca formaron parte de ese tratado, está claro que ese mamarracho, que es francamente un mamarracho, está claro que fue el tratado del exterior. El problema es que está bien, el problema es que una cosa es que es un proyecto, un decreto hecho en el exterior a la medida de los intereses de las rentas multinacionales, lo trágico que ese papel, como lo llevó la firma de Fernández, de Café y de Meoni, deja de ser un papel blanco y se convierta en un decreto jurídico que hace que la gente, por acto propio, como en el caso del 42, haya prácticamente entregado de un plumazo, o haya terminado la tarea que inició Macri, toda la soberanía del río Paraná, del río de la planta, y del Atlántico Sur, condenándonos, condenándonos, como de hecho estamos condenados ahora prácticamente, estas de rodillas frente a estos grandes monopolios. Sí, y yo reflexiono brevemente sobre lo que vos decís, y digo, esta cuestión trasciende la pelea Milley-Massa y Bullrich y todo lo demás, porque hay decisiones tomadas, que sea quien fuere el gobernante, ya tiene el piso establecido, o sea, ya tiene decisiones tomadas, como vos decís, en otro lugar del mundo, que las van a tener que acatar sí o sí, porque si no se hizo durante todo este tiempo, es muy difícil. Lo que nos queda a los que somos defensores de la soberanía, o luchadores por una, no sé, una revolución popular, es seguir peleando, seguir haciendo tomar conciencia. Alguna vez, yo creo en esto, algún gobierno, como pasó después de muchos años hasta que llegó Perón, o hasta cuando ha llegado Cristina y Néstor, que vos integraste ese funcionariado, se vuelven a poner estas cuestiones que son estratégicas y que no terminan en un momento porque haya una hegemonía que en este caso se superpone a todas las candidaturas. Yo creo que está claro de que la entrega del río Paraná viene avanzando sin picia y sin pausa desde la década de 90, solamente con el, como yo llamo, etapas de anomalía, cuando se le escapó la tortuga, por alguna razón, y yo creo que, digamos, el caso de Néstor Kirchner, por esa gran crisis del 2001, se le escapó la tortuga, y hubo una intención, digamos, porque esta transformación tan profunda en aspectos tan estratégicos, porque los intereses extranjeros están tan consolidados en términos de objetivos, que son para ellos fundamentales, porque la consolidación de estos monopolios requieren estas estructuras donde la argentina no pueda, porque no tiene infraestructura, es salirse de ese cepo, digamos, monopólico, por el caso de Cristina, que fue la única presidenta que comprendió y comprende la importancia de que la argentina recuperara la soberanía en los diferentes planos, pero fundamentalmente en la soberanía logística. Ahora, sacado este pequeño paréntesis, que está claro, que el gobierno de los grandes en esta área, y creo que en muchas otras más, no fue otra cosa que una continuidad de la política de Macri, es decir, las primeras medidas que toma el ministro Beoni era la continuidad de las concesiones de la década de la noventa, el archivo a través del tiempo de la antigüedad de Macadalena, y la concesión y entrega de la más llamada de Grovía, que bueno, pues a raíz de todas las cuestiones que el pueblo pudo hacer, al menos pudimos pararlo. Pero bueno, duramos un tiempo y llegamos al fin del mandato, y la conclusión final es que el año 49 va a seguir vigente, porque de hecho está vigente, y el canal de Macadalena fue nuevamente mandado a día muerta, con lo cual estamos igual que al principio. Y seguramente vendrá, sin duda hay ninguna duda, que como les decían los compañeros, ¿qué razón hay para votar a Macra? Entre otras cosas, para que aplique la soberanía y recupere el Paraná, ¿en qué razón habría si el ministro del transporte que entrega el Paraná es de Macra? ¿Por qué el ministro del transporte que depende de Macra hoy entrega el Paraná y la razón habría que si no sea presidente no lo va a entregar el día de mañana? ¿O no va a continuar la misma política? ¿Por qué hay dos Macra? ¿Hay un Macra hoy y si sale presidente se convierte en otro Macra? Yo particularmente creo, yo particularmente creo o veo muy pocas posibilidades ya del Magdalena porque hay una cosa que hay que decir, la verdad, nosotros avanzamos mucho en términos del campo popular y nacional acerca del agradecimiento, hemos participado en el y tantos otros, Julio Uri y tantos otros, porque atrás estaba, y no hay ninguna duda, que eso es así, Cristina Fernández, ella fue la que impulsó y nos electó a todos a defender esta bandera de la soberanía. Y ahora, bueno, estamos con mucha preocupación y tristeza a ver prácticamente la vicepresidenta se ve como que se ha apartado o ha desaparecido de la escena política y hemos, en este caso particular, hemos perdido la única cuadro político importante que pudiera expulsar esto. Y después quedó como aislado el gobernador Quicilló, que yo creo que no va a ser gratuito esto, porque también me consta y creo que es por todo conocido que en la campaña del gobernador Quicilló definió una cantidad de ejes estratégicos fundamentales donde está, entre otros, el offshore, está el canal Magdalena. O sea que esto también en esto hay que tener en cuenta que es una cachetada al gobernador, ¿no? Porque, digamos, como si el candidato a presidente que tiene la misma fórmula que el gobernador impulsa una política para neutralizar uno de los ejes de campaña del gobernador, ahí hay una contradicción de base que ya rápidamente está siendo observada por el campo nacional y ya se tiene menos, ¿no? Horacio Tetamanti, como siempre, muchísimas gracias por tu sinceridad, por tu honestidad y la seguimos. Te mando un abrazo grande. No, por favor. Gracias por llamarme y estoy siendo de exposición. Un abrazo a vos y a tu equipo.